El gran circuito alrededor de la base aérea da un nuevo paso más para ser una realidad. Esta mañana el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha presentado el inicio de los trabajos que darán luz verde a un gran circuito de más de 8,5 kilómetros para el uso familiar y deportivo en todo el perímetro de la base aérea del área metropolitana. Rodríguez, que ha estado acompañado por alcaldes de Churrena de la Vega, Ojíjares, Las Gabias y el primer teniente de alcalde de Alendín, ha explicado que se trata de uno de los proyectos estratégicos que permitirá aumentar la riqueza y el atractivo de la zona, apostando por el deporte, por hábitos biosaludables y por la generación de nuevos espacios de ocio verde en toda la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras la resaca electoral, el nuevo presidente de la Diputación de Granada comienza a realizar sus primeros actos al frente de la institución provincial, con un proyecto en el que tendrá que sentarse y firmar el convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Defensa y los diferentes consistorios del entorno de la base aérea metropolitana granadina. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero en la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de noticias. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El PSOE ha solicitado la dimisión del nuevo concejal de juventud del Ayuntamiento de Granada, Fernando Parra, por el contenido de las publicaciones de su cuenta de Twitter durante la jornada electoral, en los que señalaba de pobres y analfabetos a los vecinos del Distrito Norte. Tras los resultados obtenidos el pasado domingo, las distintas formaciones han hecho balance de sus resultados y defienden las posturas de sus líderes en Madrid, de cara a las distintas opciones de formación de gobierno en España. La sociedad ACUAES del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico ha licitado por 64 millones de euros y un plazo de 30 meses las obras de las conducciones de la presa de Rules en Granada, algo que beneficiará a más de 350.000 habitantes de la costa granadina. El nuevo gobierno de la Diputación de Granada del Partido Popular no ha tardado mucho en presentar la que ha sido, durante su etapa en la oposición, una de sus grandes propuestas. El vía al ciclo peatonal que se levanta alrededor de la base aérea de Armilla es el nuevo objetivo de la institución provincial y ha anunciado este martes que su intención es completar el anillo y dotar a todo el recorrido de más de 8 kilómetros y medio de extensión de una zona para bicicletas, otra para el paseo y el atletismo, así como de fuentes y zonas de calistenia, gimnasios e incluso zonas de merendero. Por el momento la obra no tiene consignación presupuestaria, aunque se estima que ese presupuesto base de licitación será alrededor de los 650.000 euros. La Diputación de Granada ha iniciado el proyecto que dará luz verde a un gran circuito de uso familiar y deportivo en el perímetro de la base aérea. El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha presentado el proyecto junto a los alcaldes de los municipios que rodean la base aérea de Armilla, en concreto los de Churriana, de La Vega, Ojijares, Las Gabias y el primer teniente de alcalde de Alendín. Se trata, según ha dicho el presidente, de uno de los proyectos por el que los populares han apostado y que contempla la construcción de un carril bici en la GR 3303, así como nuevos espacios de arbolado, parques de calistenia, zonas infantiles y de descanso en una ruta natural paralela. En total, un gran circuito de más de 8,5 kilómetros de uso familiar y deportivo en todo el perímetro de la base aérea. En el que a diario muchas personas, no solo de estos pueblos, sino también del resto de la provincia, vienen a practicar deporte. Nuestra idea es cumplir un sueño que llevamos ya pidiéndolo a los alcaldes muchos años a la Diputación, en el que no hemos encontrado hasta ahora una mano tendida y en este caso apostamos por estos pueblos de gran proyección, en el que viven 100.000 habitantes, pero en el que prestaríamos servicio no solo a los 100.000 habitantes de estos pueblos, sino también a todas las personas que de Granada quieran venir en transporte público, bien en autobús, bien en metro, en sus propios medios, a hacer este gran circuito. Se trata de uno de los proyectos estratégicos que permitirá aumentar la riqueza y el atractivo de la zona apostando por el deporte, por hábitos biosaludables y por la generación de nuevos espacios de ocio verde en la provincia. El proyecto que contempla la construcción de un carril bici entre las Gavias y Alendín en la carretera GR 3303, con un presupuesto de 652.847 euros, se completa con una ruta periurbana natural entre ambas localidades. Un nuevo espacio con el que se va a dar continuidad a los tramos ya existentes en todo el entorno de la base, permitiendo un uso circular del mismo. Es por ello por lo que se va a iniciar la negociación para la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Defensa y los diferentes consistorios del entorno de la base para llevar a cabo y en paralelo al carril bici el proyecto. Esos trabajos de acondicionamiento albergarán espacios deportivos con parques infantiles y de calistenia en su recorrido, así como zonas de descanso. No faltarán una zona de paseo y atletismo y otra de ciclismo, se renaturalizará el curso del río, zona de gimnasia para la tercera edad, señalización con información e historia de la base aérea de Armilla e incluso merendero con fuentes para quienes quieran acudir a pasar un rato en la naturaleza. La construcción llevará aparejada una segunda fase, poner iluminación a todo el anillo de la base aérea de tal forma que quienes no puedan hacer deporte en las horas de sol puedan practicarlo de noche, sobre todo en otoño-invierno, una demanda de muchos de los usuarios. A día de hoy ya tenemos unido gran parte del circuito por carril bici y lo que pretendemos es finalizar o cerrar el anillo con el tramo que queda, que es el más bonito, el tramo natural, el tramo del río Odilar, el que pretendemos renaturalizar con más árboles, con más sombras, haciéndolo más amable y conseguiríamos ese gran circuito de carril bici. La actualidad de la capital granadina pasa hoy por la polémica desatada por los tuits publicados por el nuevo concejal de Juventud y presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular, Fernando Parra, durante la jornada electoral del pasado domingo, en los que indicaba posibles irregularidades en las mesas del Distrito Norte y que han desatado muchas opiniones en las redes sociales por la forma en la que el concejal habla de los vecinos de esos barrios, utilizando términos como analfabetos o pobres. Desde el Partido Socialista Granadino exigen la dimisión de Fernando Parra. El concejal ha borrado los tuits de su cuenta y ha publicado otro pidiendo disculpas, algo que ha respaldado la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo. Por otro lado, desde Vox piden el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Granada para la dinamización del Palacio de Congresos, ya que desde el grupo de Vox opinan que no se está aprovechando un espacio tan importante para la economía granadina. El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha pedido a la alcaldesa de Granada medidas urgentes y contundentes contra el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Fernando Parra, después de los mensajes publicados en sus redes sociales el pasado domingo. Y es que el Edil Popular criticaba la conducta de los vecinos de la zona norte durante las elecciones en su cuenta de Twitter, narrando un episodio vivido en un colegio del distrito y señalando a los ciudadanos de etnia gitana a los que afeó que entraran a gritos y los acusó de haber votado con la identidad de otras personas, llamando analfabetos a varias personas. Los socialistas tachan estos comentarios de racistas y ofensivos, afirmando que no se puede consentir este tipo de afirmaciones por parte de un servidor público. Aunque los comentarios han sido quitados de las redes, para Calvo esto no es suficiente y ha avanzado que su formación está estudiando acciones legales contra el concejal. El concejal del PP ha pedido disculpas por los que él mismo llama desafortunados tuits y ha prometido que no volverá a ocurrir. La propia alcaldesa, Marifrán Carazo, ha reprobado públicamente las declaraciones de su concejal, afirmando que ya ha hablado de este tema con él para que no vuelvan a suceder situaciones de este tipo. Por otro lado, el Grupo Municipal de Vox ha informado que defenderá en el Pleno Ordinario de Julio del Ayuntamiento de Granada una moción en apoyo al Palacio de Exposiciones y Congresos para su dinamización e impulso como parte fundamental de varios sectores económicos de la ciudad, como el turismo y los eventos culturales, pidiendo que se inicien los trámites que posibiliten que el edificio sea declarado de utilidad municipal y el Palacio pueda acogerse a bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles. Dos días después de la cita con las urnas, poco tenemos claro de lo que va a suceder en el Congreso de los Diputados durante los próximos meses cuando el rey Felipe VI tenga que decidir a quién le va a pedir que presente su candidatura a ser investido como presidente del Gobierno de España. Mientras tanto, los partidos también analizan los resultados en las distintas provincias del país para ver dónde han cambiado los resultados respecto a las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. En el caso de la provincia de Granada, hasta 40 municipios han cambiado las siglas en menos de dos meses. En la provincia de Granada, el Partido Popular consiguió la mayoría de los votos y tres de los siete escaños en liza. Los otros cuatro se repartieron entre el PSOE, Vox y Sumar, a razón de dos para los socialistas y uno para cada una de las otras dos listas. Tal y como reflejan los datos del Ministerio del Interior, el Partido Popular sumó 79.300 votos más en la provincia respecto al año 2019. El PSOE también creció de 160.190 votos a 164.330, 4.140 votos más. Perdieron Vox y la coalición Sumar si sus datos se comparan con los de Unidas Podemos en 2019. Si se coge como referencia lo ocurrido en las municipales del pasado 28 de mayo, puede verse hasta 40 cambios de opinión de los vecinos de los pueblos de la provincia. De los 174 municipios de la provincia de Granada, en 101 fue el Partido Socialista la lista más votada el pasado domingo, con la pega para los socialistas de que las grandes plazas demográficas cayeron del lado del partido de Núñez Fijo, que fue el que más apoyo recabó en 73 demarcaciones. Por transferencias de voto, como lista más votada, PP y PSOE se han intercambiado hasta 40 localidades entre el pasado 28 de mayo y el 23 de julio en la provincia. Un total de 21 pasaron del PSOE al PP y 19 hicieron el camino contrario. Podemos ver que localidades como La Zubia, Armilla, Baza, Santa Fe, Gojar, Beas de Granada, Cuyas o Treveles han cambiado de signo político en apenas dos meses. Algo que así analizaba el presidente de los populares en Granada, Francisco Rodríguez. Volvemos a ser la primera fuerza política en la provincia y hemos tenido tres diputados en el Congreso y tres senadores. Hemos pasado de dos diputados a tres y de un senador a tres, por lo que estamos, como decía, muy contentos. Diputados y senadores que se van a dejar la piel por todos nosotros que creen y que apuestan por Granada. La verdad es que después de escuchar al presidente Fijo, pues tenemos optimismo, porque ha dejado muy claro que el partido que tiene que liderar la composición del gobierno es el que ha ganado las elecciones en diputados y el que ha ganado las elecciones también en votos. Empezamos una ronda de consultas, una ronda que creo que tiene que estar también marcada por el sentido común y espero y confío en que se facilite que el que gane las elecciones sea el que tenga también o que dirigir la rienda del próximo gobierno en nuestro país. Por su parte, el hasta ahora presidente de los socialistas y desde ahora senador en las Cortes, José Entrena, apuntaba a cómo el sistema electoral español, la ley DONT, ha perjudicado en esta ocasión a su formación, perdiendo a uno de sus tres diputados en el Congreso, siendo la fuerza que ha ganado en más municipios del territorio. Lo que sí estamos es, a pesar de las encuestas, a pesar de la ruina que parecía que íbamos a tener como partido socialista en todos los niveles, de esta hegemonía de la derecha y la extrema derecha que iban a arrasar en todos los sentidos, quitando a Tezanos, que era el único en representación del CIS, que era el único que vaticinaba que no se iba a producir esa debacle, el resto de empresas dedicadas profesionalmente a las encuestas, a los vaticinios y demás, pues realmente han fallado todas, han fallado todas porque no se ha producido esta debacle, el Partido Socialista sigue siendo ese partido referente de la izquierda, ese partido fuerte, que evidentemente con los resultados que hemos obtenido pues va a intentar gobernar de nuevo, liderar el gobierno en nuestro país. Da los resultados que dejan una situación compleja en el país, los dos principales cabezas de listas en Granada, del Partido Popular y del Partido Socialista, mandaron el mensaje que sus líderes dieron al terminar el recuento en Madrid, por lo que escuchamos a un Carlos Rojas defendiendo la postura del no bloqueo de los socialistas, mientras que Carmen Calvo defendió que la victoria del PSOE reside en alejar a la ultraderecha del poder. El Partido Popular que ha sido el claro vendedor de estas elecciones hemos subido 47 diputados y puede que 48 a estas alturas en el último recuento y creo que eso es una victoria clarísima y por supuesto el Partido Popular, Alberto Muñoz Fijó, son los que merecen y los que van a estar a cargo de ese diálogo para formar el gobierno de España y el partido que ha perdido las elecciones, el Partido Socialista, lo que tiene que hacer es no bloquear ese diálogo y esa posición del Partido Popular para formar gobierno y no bloquear al gobierno. Cuando la izquierda se mueve, la derecha se para. No se han cumplido ninguno de los grandes pronósticos en los que estaba el Partido Popular pensando que prácticamente casi solo con el apoyo de Vox que ya anunciaron o sin el apoyo de Vox quedándose muy cerca de poder sostener un gobierno en solitario. Eso no ha ocurrido. Eso no va a ocurrir y es la razón por la que nosotros como socialistas desde Granada estamos muy contentos, muy satisfechos por la parte en la que nos ha tocado contribuir porque a partir de mañana lo que se le avecina a este país, independientemente de haber roto todos los pronósticos, es que el camino continúa y continúa en la senda en la que los socialistas hemos trazado estos últimos años. La mesa de negociaciones está abierta y ahora habrá que ver si el apoyo de los granadinos y granadinas a las cuatro formaciones políticas que han conseguido representación en el Congreso de los Diputados juegan un papel importante en la consecución de un gobierno o bien nos llevarán a unos segundos comicios antes de acabar este frenético 2023. Buenas noticias para la provincia de Granada. La sociedad estatal ACUAES ha licitado por 64,2 millones de euros parte de las obras para las conducciones de la presa de Rules. Un proyecto con un plazo de ejecución de 30 meses que permitirá que el agua llegue a buena parte de la costa granadina y garantice el abastecimiento una vez completada a 350.000 habitantes de la costa tropical y agua para 722 hectáreas de comunidades de regantes. La primera tubería estaría terminada en un plazo de tres años y abastecerá a una parte grande de las comunidades de regantes de la costa aunque los mismos regantes piden celeridad al respecto. La sociedad mercantil estatal AGUAS de las Cuencas de España del Ministerio para la Transacción y el Reto Demográfico ha licitado por 64 millones de euros y un plazo de 30 meses las obras del desglosado número 9 de las conducciones derivadas del sistema de presas Bezna-Rules en la provincia de Granada. Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de las obras. El presupuesto base de licitación de este contrato es de casi 2 millones de euros y el plazo de 33 meses y la licitación de estos contratos se produce tras la firma el pasado 30 de junio del convenio con la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada para la ejecución, financiación y explotación de las obras. La actuación que será confinanciada en un 80% por los fondos Net Generation permitirá garantizar el abastecimiento a una población de alrededor de 350.000 habitantes de los municipios de la Costa Tropical de Granada en el horizonte 2046 y asegura el suministro de agua de riegos a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santana integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo garantizando la mejora del acuífero asociado. Y más sobre el agua en el área metropolitana. Vegas del Genil y Albolote han implantado medidas restrictivas por la situación de emergencia de la sequía en el subsistema de Cubillas, Colomera y de Fontes. Ambas localidades han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que realicen un consumo racional, responsable y solidario del agua. Entre las medidas, por ejemplo, se ha prohibido el lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados o el llenado de piscinas que no tengan en funcionamiento un sistema de regulación. Los ayuntamientos de Albolote y de Vegas del Genil han implantado medidas restrictivas debido a la situación de emergencia respecto a la sequía que se registra en el subsistema Cubillas-Colomera de Fontes. Las dos localidades de la zona occidental del área metropolitana de Granada han emitido un comunicado de concienciación a la población sobre la situación de sequía que se registra en esta zona. Han pedido que los ciudadanos realicen un consumo racional, responsable y solidario, evitando abusos y usos innecesarios y teniendo consideración con la adopción de varias medidas. De este modo, Vegas del Genil ha impuesto medidas más restrictivas como la prohibición del lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados, el llenado de piscinas que no tengan en funcionamiento un sistema de recirculación o depuración o el riego o baldeo de calles y aceras. Por otro lado, Albolote también ha incidido en la prohibición del lavado de vehículos y el llenado de piscinas en las mismas circunstancias a la vez que se reduce el riego de jardines y zonas verdes y se restringen los consumos no esenciales. Llega a nuestra provincia la 32ª edición del Parapanda Folk de Illora. Del 24 al 30 de julio se podrá disfrutar de uno de los festivales de música más importantes de la cultura tradicional granadina. En la programación destacan las actuaciones de artistas como el cantador granadino Juan Pinilla. El Parapanda Folk ha obtenido varios premios como el de turismo de Granada por su calidad artística y el impacto que tiene en el territorio además de estar declarado Festival de Interés Turístico Nacional en Andalucía. La localidad de Illora acogerá desde el 24 de julio hasta el 30 de julio la 32ª edición del Parapanda Folk. Este festival organizado por el Ayuntamiento del municipio con la colaboración de la Diputación de Granada presenta un cartel inspirado en la famosa camiseta marinera de Pablo Picasso para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño. Desde la Diputación han comentado que el Parapanda Folk se ha convertido en uno de los festivales de música más importantes de su clase adquiriendo mayor relevancia a nivel nacional con el paso de los años. Declarado Festival de Interés Turístico Nacional de Andalucía ha obtenido varios premios por su calidad artística y el impacto cultural y socioeconómico que tiene en el territorio. En cuanto a la programación destacan los artistas granadinos como el cantaor Juan Pinilla o el grupo Lombarda e incluye la música y danzas tradicionales granadinas que estará representada por la coral y banda de música de Illora, la muestra de Juan Bedmar de música tradicional y los danzantes de Orce. Además, para los más pequeños habrá actividades dirigidas como es el Parapandita. Tiempo para el deporte en este informativo y arrancamos con la actualidad de Granada Club de Fútbol que estará hasta el próximo sábado en Jerez de la Frontera para seguir con la pretemporada del regreso a la Primera División. El cuadro rojo y blanco se desplazó ayer hasta las instalaciones de Monte Castillo con 30 jugadores. Allí, el Granada se encontrará con una instalación con tres campos de fútbol, spas, saunas, bañeras, de hidromasaje y gimnasio. Además, de otros espacios específicos para cada deporte y un campo de golf. Más allá de los entrenamientos, el equipo afrontará dos nuevos amistosos. Visitará al Atlético Sanluqueño en su estadio de El Palmar el próximo miércoles a las 7 y media de la tarde y recibirá al Ceuta en uno de los terrenos de juego sobre los que se ejercita durante esta semana el próximo sábado a las 9 y media de la mañana. Ambos partidos son contra equipos de la Primera Refeb y de hecho serán rivales del Recreativo Granada en esta temporada como por ejemplo el San Fernando. En lo que a los fichajes se refiere, de momento solo se incorporará Jesús Vallejo que ayer fue presentado como un nuevo jugador del cuadro nazarín. Momento en el que el director deportivo del club Nicolás Rodríguez aprovechó para recalcar la complicación que tiene el equipo para encontrar en el mercado a los jugadores que Paco López busca para apuntalar diversas zonas claves del campo. De momento el nombre que más suena es el delantero argentino Maxi Gómez. Por otro lado, hoy martes ha sido el último día para que los abonados del Granada Club de Fútbol del curso pasado renovasen su compromiso con el club. Las localidades no renovadas quedarán libres a partir de mañana miércoles primero para los cambios de asiento de jueves y viernes y luego para las nuevas altas que comenzarán a efectuarse este próximo lunes. La entidad difundió el jueves de la semana pasada que ya había alcanzado los 12.154 fieles para la nueva campaña de abonados 15.222 con los que acabo en la anterior. Se aproxima la pretemporada del COVID en Granada a la espera de conocer nuevos compromisos lejos del Palacio Municipal de los Deportes ya están disponibles las entradas del partido que servirá de presentación para el más que renovado proyecto de Pablo P. La Copa Andalucía que se disputará el próximo 26 de agosto en Granada será el día en el que los aficionados rojinegros podrán ver al equipo que intentará mantenerse en la máxima categoría del baloncesto español un año más será ante el Unicaja de Málaga y ya les podemos anunciar que ese partido podrá verse en directo y en abierto en PTV Granada al igual que el choque de los rojinegros ante el Bayern de Múnich para el partido frente al cuadro malagueño actual campeón de la Copa del Rey los precios de las entradas oscilarán entre los 10 y los 35 euros y pueden comprarse ya en la web del club y desde el 14 de agosto lo podrán adquirir en las oficinas del COVID en Granada recordar que los abonados tienen una entrada gratuita para este choque al igual que para el que enfrenta a los granadinos al conjunto bávaro el próximo 6 de septiembre los nazarís cerraron la semana pasada la plantilla con más de 3 semanas de antelación antes de que empiecen los entrenamientos que están previstos para el lunes 14 de agosto Alnur Konotsuk se convirtió en el último y de momento definitivo fichaje del cuadro rojinegro al apivo estonio de 2 metros y 2 centímetros de altura y 23 años siendo el más joven de la plantilla llega procedente de la liga de su país donde ha promediado más de 10 puntos y 6 rebotes siendo pieza clave en el triunfo liguero de su equipo el Kalev Kramo además el nuevo jugador de los rojinegros tiene experiencia en competiciones europeas y con su selección además en la que ya ha disputado partidos de clasificación para campeonatos europeos La jornada del miércoles estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados aumentando a final del día a intervalos nubosos en el litoral habrá temperaturas mínimas máximas en descenso en el litoral y sin cambios o en ascenso en el interior los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 36 grados en la zona de la capital 33 en Baza y 37 en Loja en la costa tropical lo harán hasta los 29 en la localidad de Maracena las máximas registrarán 37 grados en cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 19 grados 20 en Loja y en Baza bajarán hasta los 17 Motril no bajará de los 20 en Maracena las mínimas bajarán a 18 grados tendremos vientos variables flojos para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos desde el Palacio de Carlos V uno de los puntos más importantes de la celebración de la última edición del Festival Internacional de Música y Danza concretamente con Turadot la Opel Apóstuma de Giacomo Puccini que llegaba al Festival de Granada en una magnífica producción del Teatro Real con esta espectacular música y puesta en escena nos despedimos por el Granada y su área metropolitana a 25 de julio del año 2023 con tu de Giacomo Puccini y su área metropolitana a 15 de julio a 15 de julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!